A pesar de las fuertes críticas, hoy el Senado votó a favor de la reforma energética. Yolanda Vélez Arcelay estuvo allí y nos tiene el siguiente reportaje. Y somos, lo somos, y no tengo duda ninguna, y voy a pedir la semana que viene que hablemos de una investigación sobre este tema. Somos esclavos del cartel del petróleo. Somos esclavos de compañías que le exigen a Puerto Rico cosas para lucrarse ellos. Y este es el paso que tenemos que dar para acabar con eso ya. Hoy es el día de la liberación de Puerto Rico. Vamos a liberarnos ya. Vamos a dar el paso al frente. Vamos a votar como hay que votar. Con este llamado el presidente del Senado, urgió a los compañeros a votar afirmativamente por el proyecto sustitutivo de la reforma energética enviado desde la Cámara. Con el anticipado voto en contra de las minorías. Pero en su reclamo anticipó que habrá más. Voy a someter una resolución el próximo, la próxima sesión que es el lunes, la semana que viene, para crear una comisión especial que investigue todo lo que ha surgido como parte tanto del programa de televisión como otra información que nos ha estado llegando de actos que pueden ser actos no solo inmorales sino ilegales. Esto se da al trascender informes de que intermediarios en las compras de combustible socializaron en fiestas de jubilación con el encargado de compras en energía eléctrica por los últimos 25 años, William Clark. Se ha informado que la compañía intermediaria Quality se incorporó en el Departamento de Estado solo para participar en las subastas de energía eléctrica. Además, la compañía Petro West, de dudosa solvencia económica y que representa a una empresa internacional convicta de fraude, cuando licitó, ha devengado jugosas comisiones ascendentes a 3.754 millones de dólares desde el 2010. ¿Podría citar a Clark a comparecer aquí? Se puede citar a todo el mundo. Yo lo que quiero es que sea una... ¿Se tiene que se debe citar a él? Yo entiendo que deben citar a todo el mundo. A todo el mundo. Y si él fue la persona que por los últimos 20 años estaba a cargo de la compra de combustible, pues claro que se debe citar. El senador Ramón Luis Nieves y Batia también anticiparon el posible colapso de la Autoridad de Energía Eléctrica pronto. Proyecto o no proyecto de energía, la autoridad se apresta a colapsar económicamente. Su modelo financiero ya hizo crisis. Nosotros hemos tenido la información, nos ha llegado la información en el Senado en todos estos meses y particularmente en las últimas semanas. Sabemos que algo está pasando grande y sabemos que tienen un problema de cash flow, de flujo de dinero. Con la aprobación del proyecto, los legisladores anticiparon que en la próxima semana celebrarán vistas para investigar los subsidios otorgados por Energía Eléctrica. Van a ser invitados todos los clientes que se benefician de esos subsidios y los que se oponen. Bueno, es que hay 15 subsidios. Está desde las personas que tienen problemas respiratorios, iglesias, hoteles. Este proyecto de entrada propone la reducción de un 15% de subsidios a los municipios, lo que implica de 20 a 30 millones de dólares. Finalmente, la votación. Por el resultado de la votación, la reforma energética queda aprobada en el Senado de Puerto Rico y todos los demás proyectos quedan así aprobados. Aprobado. Ahora solo falta que el gobernador firme el proyecto para que comience la transición en la Autoridad de Energía Eléctrica.